Resumiendo que lo sabe todo Me dice cosas que no suenan del todo bien Está tratando de seducirme Y entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Cerro hacia atrás a esa retorcida Intentar abortarme por segundades No se da cuenta que no me interesa Que lo que diga, lo que haga, lo coloco bien Y no me hables de amor seguro Ni plastifías mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y mentes blandas que no sabe llamar Cuando tú vas, yo vengo de ahí Cuando yo voy, tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás Ay, qué descaro Ahora me gustas más Es que no me fío porque sé que tú me engañarás Le di una vuelta casi congelada Reflejado está en su cara lo que dije de él Y como un rayo solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas como me llamaba La verdad siempre se ha empezado con buen piel Comprenderás que yo no te conozco Pero me muero de deseo por besar su piel Y no me hables de amor seguro Ni plastifías mi corazón Ya estoy cansada de cuerpos duros Y mentes blandas que no saben llamar Cuando tú vas, yo vengo de ahí Cuando yo voy, tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? Y de qué vas, mirándome atrás Ay, qué descaro Ahora me gustas más Es que no me fío porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas, yo vengo y a ir Cuando yo voy, tú todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? Y de qué vas, mirándome atrás Ay, qué descaro Ahora me gustas más Es que no me fío porque sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Y de qué vas, mirándome atrás Qué descargo Gracias.